Acá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿4, 3, 1, 8, 5, 1, 8? Sí. ¿Cuánto demora la colocación de un pasacadero? ¿Para uno? Sí. ¿De cumpleaños? ¿O aniversario? No, no es ni una cosa ni la otra. ¿Una publicidad? Sí. ¿Una publicidad? Tampoco, lo que yo quiero poner es que era la Enriqueta, ¿por qué no me chupás una teta? ¿Eso se puede poner? Ay, no sé, espero que lo voy a consultar, me quiero un momentito. Sí, cómo no.